Le batallé hace tiempo, sé lo que se siente, no tener un peso Cuando se tiene ganas de salir adelante, la pobreza no es impedimento Trabajé mucho para ser una persona importante Claro que sí mi raza, aquí les dejo esta probadita de este corrido Que apenas terminé de escribir Espérenlo muy pronto en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal mi raza, a mi canal de YouTube